Cada vez surge más idea, pensábamos un audio móvil, pero el domingo de mañana lo vamos a hacer también con un coche antiguo, que lo pedimos para el domingo de mañana, lo teníamos por una hora equis, pero ahora lo pedimos para ese día, y lo vamos a hacer también en distintas zonas con un vehículo antiguo, incluso también todos aquellos que quieran venir vestidos de época a bailar, que vengan, o simplemente a caminar por el centro vestidos de época, con sus vestidos, con sus trajes, con sus sombrillas antiguas, también lo pueden hacer. No es fácil bailar, es más muy avanzar así, ¿no? No, no es fácil. Tiene su particularidad. Claro, por eso el tango argentino donde hay más caminata y donde caminas más, es más fácil avanzar que para una persona que baila en un salón donde simplemente dan vuelta. Entonces para esa persona se le dificulta más. Por eso que nosotros decíamos, bueno, vayan a las clases, aprendan a caminar y entonces bailando tango van este aprendiendo a caminar, que es una forma de avanzar. Acá participan todos. Desde el primero hasta el último. No, no es competitiva. No es competitiva. Esa posta la está escribiendo Alma del Campo, se va a leer, va a escribir algo ella sobre la comparsita y bueno, alguien lo va a leer en la plaza. También quisimos poner una poeta, porque podríamos haber sacado cosas de internet o eso, pero también quisimos poner una poeta nuestra para que hiciera, escribiera algo acerca de la comparsita. ¿Qué se expresa sabiendo que también Mato Rodríguez alguna vez tiene un cambio acá acerca de la libertad y eso? ¿También hace que esté viendo algún música especial? Sí, es muy especial. Por eso a todo el mundo le dijimos que quieran que participe, porque es la primera vez que va a cumplir 100 años y lo vamos a recordar e incluso queríamos salir de parte de donde él vivía. La idea era filmar una parte, que no sé si no la hacemos, vamos a verlo, los tiempos que tenemos, filmar una parte en el campo donde él estuvo también viviendo. Bueno, son ideas que nosotros tenemos y que bueno, vamos a ver si las podemos plasmar este domingo, a ver qué pasa. Pero sí, es muy emocionante, no solamente para los que nos gusta el tango, sino para todos aquellos que... Es tan grande la movida de la comparsita y de los 100 años que cumple y de cómo fue su historia, tan grande, porque a nivel mundial, porque en el mundo se han escrito historias y han recaudado la historia de cómo fue que se escribió y lo han publicado, que para nosotros es un orgullo decir, bueno, una vez estuvo acá, acá al lado nuestro. Digo, habrá venido por poco tiempo, pero estuvo. Entonces para eso, para nosotros también es muy importante, para los libertenses todo, digo, no solamente para los que nos gusta el tango. Es un orgullo y es un orgullo para nosotros poder hacer esto porque es lo que nos gusta. Entonces, cuando vos haces algo que te gusta y que sabés que a los demás le va a llamar la atención, mejor te sentís como artista, te sentís mucho más gratificado. Gracias. 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 Gracias.